¿Qué es la historia difícil que le tocó vivir a esta pareja, a Fremio y a Sissi? Una historia que puede estremecer cualquier relación, que puede fragmentar cualquier relación, porque están interviniendo factores muy importantes en el área emocional, sobre todo de Sissi, que con dos pérdidas de este tipo, definitivamente esto tuvo que afectarla a ella en su área emocional. A Fremio también, porque era el papá de esas criaturas, pero nunca sabemos eso, ¿verdad? Ahora, el área más fuerte emocionalmente la vive la mujer en este tipo de escenarios, donde tú tienes esa criatura donde nueve meses o seis meses o cinco meses en tu vientre y de repente ya te dicen no es posible o muere sencillamente al nacer, es duro, es duro. ¿Cómo esto hizo daño a la relación de ustedes? Porque es algo muy serio de lo que estamos hablando. Sí, correcto. Básicamente, yo tenía la misma cultura de nosotros, nos hace ser fuertes, nosotros el hombre, lamentablemente, que tenemos, no podemos mostrar sentimientos. Un momento que sentí vacío, emocional, y recurrí a la, ¿cómo se llama? La vida fácil realmente. O sea, me refugié en los deportes, en los amigos, en los tragos, en las salidas, o sea, momentos esporádicos para tratar de aliviar esa pena que estaba acumulada. Hubo ya, la comunicación no fue igual, no fue igual, porque era el mismo vacío, el mismo sentimiento, hasta de culpa, en un momento dado. También me fue trabajando en la parte negativa. Empecé a refugiarme en esas otras áreas y descuidé la comunicación que teníamos, que allá nos mirábamos y sabíamos lo que estábamos pensando el uno del otro. Muy enamorados y muy fuerte. Y eso yo creo que, de mi parte, empezó a ser una debilidad y un fallo, de mi parte, en la relación. Luego de esas, de esas, de perder a ambos niños. Básicamente. Yo, yo me imagino que imagina, o sea, me imagino la situación para Cici, que en este momento ella necesita toda tu compañía, todo tu apoyo, pero entonces se encuentra con una situación donde tú te sientes vacío y te sientes también necesitado como de, de, de cambiar de esa situación, de, y en lugar de buscar refugio en ella, y ella en ti, lo que hiciste fue tratar de buscarlo fuera de la casa. Lo que agrava la situación de Cici. Correcto. Porque, ¿cómo tú veías esto, Cici, de que él actuara de esa manera? ¿Te parecía a ti, de alguna forma, egoísta de parte de él? Sí, yo me comencé a sentir muy sola. Abandonada. Abandonada. Y, y me sentía hasta culpable porque yo sentía que quizá él me culpaba a mí de lo que pasaba. Y yo misma me sentía culpable de todo también. Entonces, comenzó a sentir, y entonces yo comencé a sentirme mal. Y comenzamos a tener problemas a decirnos cosas. Porque entonces yo le decía a él, él no me contestaba, pero yo cogía, entonces me encordaba porque él no me contestaba. Y me comencé a molestar por todo porque la manera como de yo botarlo era irritándome. Y entonces ahí comenzó el proceso, comenzó como a tener, comenzamos a tener problemas y choques que nunca lo habíamos tenido. Ya. Y cómo, y en ese momento, la criatura que nació un niño, ¿cómo se manejaba eso con él? Porque se ha debilitado la relación, pero tenemos una criatura que está en el medio. ¿Cómo esta criatura percibía esto? ¿Ustedes permitieron que percibiera este problema? No, cuando Miguel nació, nosotros tratamos de que la cosa aparentara todo bien. Entonces yo me dediqué a Miguel y lo que hice fue que olvidé el premio. Entonces todo, todo era para él. Todo el tiempo, todas las atenciones y el niño, todo, o sea, toda mi vida las entregué. Y entonces trataba de no darme cuenta de lo que Efraín me hacía. Ya, así es que ese fue parte del fallo o de mi alejamiento en un momento dado, darme mi propio espacio, ser parte del mismo egoísmo con nosotros como seres humanos. Pero sobre todo una falla en la comunicación. Sí, correcto. Porque tú no le expresabas a él cómo te sentías ni tú a ella. Exacto. Porque si quizá hubiera habido una comunicación, es decir, tú decir cómo te estabas sintiendo y ella decir cómo se estaba sintiendo, entre los dos hubieran podido encontrar una salida mejor que el que cada uno tratara de esconderse o de defenderse de la situación que estaba viviendo. Y eso que externamente el nacimiento de Miguel fue una bendición, fue una alegría grande. Claro, debió ser. Y para la familia fue un alivio para todas las amistades, o sea, pero ya internamente en la soledad de la casa, en la soledad de la habitación, ya había cierta frialdad. Ya yo me sentía que no era lo mismo, que él no me quería y que, pero yo traté de ocultarlo y que no me importaba por el niño. Claro. Lo cual no era verdad porque así te importaba. Claro, porque lo que pasa es que yo hablo mucho y soy muy comunicativa, pero para ese tipo de cosas no. Y aquí a lo que hacía falta era comunicación. Es correcto. ¿Llegó esta situación a poner en peligro el matrimonio de ustedes? Sí, porque pasó también un evento posterior o casi cercano al nacimiento, que fue que yo tenía ya 12 años trabajando en una empresa y hubo una reducción de personal. Perdiste el empleo. Me quedé sin empleo, ya sí se había renunciado un tiempo antes, entonces los dos nos quedamos sin empleo, con compromisos, con responsabilidades y usted sabe muy bien que el quedarse sin empleo también es un duelo, no es fácil. Claro, claro. Entonces ya eso agravó mucho más mi condición. Yo realmente sufrí como un bloqueo en la comunicación, me centré, sentí un fracaso en mi vida, afrontando una etapa que yo nunca había vivido. Trabajamos en una empresa buena, estable, nos permitía ciertas comodidades y de repente ver eso sin nada también fue muy fuerte. Fue muy fuerte, pero yo siempre el amor que le tenía hacia Cici, lo tengo hacia Cici, en ese momento difícil ahí, eso no me, yo me mantuve ahí por ella. Ya, pero tú Cici llegaste a pensar en terminar este matrimonio. No que llegué a pensar, yo lo terminé. Fueron pasando el tiempo y como yo no veía salida y veía que la situación económica estaba difícil, yo incluso con una tía de él, una amiga de una tía de él, compré pasaje, porque mi mamá me dijo que no se iba a quedar con los muchachos y yo dije, yo me voy. Compré pasaje, me iba para Miami con mis hijos, donde una amiga, iba a dejar a Fremio. Resulta que después apareció mi hermano, bueno, me conseguí un trabajo y se echó para atrás y me devolvieron el pasaje. Ahí me quedé. Pero no obstante, yo le dije a él que yo me iba a divorciar. Él no quería darme el divorcio y yo un día comencé a pelear con él y a decirle que él no podía troncharme mi vida, que él tenía que darme la libertad, que él tenía que dejarme ser. Parece que él se incomodó y cogió y firmó el divorcio. Y yo le di cursa y no divorciamos. Con la esperanza de que yo iba a buscar o irme de la casa o buscar para dónde irme. Pero, oh sorpresa, el señor tiene otros planes. Porque yo no encontré camino. Mi mamá me dijo, usted no puede venir para acá porque Fremio siempre va a estar atrás de usted. Entonces, no podía irme para afuera porque mi hijo, tú fui a dar adenoide y allá no iba a estar con seguro. Entonces, salí a buscar apartamento y cuando, ah mira este, voy a llamar mañana al otro día el niño, había que internarlo y siempre pasaba una situación. Y dije, me incomodé con Dios. Le dije, Señor, tú no me quieres tantas cosas, entonces tú no me dejas que yo me deje de este hombre. Yo lo único que quiero es divorciarme, ¿no? El problema es que Dios nunca va a estar de acuerdo con el divorcio. Ese es el problema. Pero el divorcio está, pero no podíamos salir de la casa. Y yo, pero tuve un pique grande con Dios. O sea, yo decía, Dios no me quiere y ¿por qué Dios no me quiere y me rechaza? Y así fueron las cosas. Y él se dio cuenta que estábamos divorciados porque él fue a renovar y él fue a sacar el papel, a renovar la visa y fue a sacar el papel de matrimonio para llevarlo. Y cuando él llegó me dice, te la luciste, ¿verdad? No, pero eso fue una parte difícil porque yo no. Fue muy difícil. Fue muy difícil porque realmente yo sabía la situación. O sea, había un problema. Claro, claro. Pero tú no esperabas eso. Fue un problema muy grande. No, fue un asunto de arranque porque yo inclusive eso mismo, dentro del mismo malestar, la misma falta de comunicación, eso pasa. Gracias, Señor, porque fueron tantas trabas también luego de un pique, como se dice, que nosotros nos mantuvimos juntos. 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 Ahí no hubo un día y una noche que no estuviéramos separados uno del otro. Pero no estábamos como pareja. Claro. Nosotros estábamos juntos, pero no estábamos como pareja. La gente no veía mucha gente y pensábamos que estaban bien, pero mi mamá sabía que nosotros no estábamos como pareja. Y lo demás, nosotros duramos desde que nos divorciamos, cada cual por su lado, en ese sentido. Incluso yo le decía a él, haz tu vida, haz tu vida, que a mí no me importa. Pero yo incluso le pedí y yo traté y manejé para yo desenamorarme de él. Y le perdí el cariño. Lo dejé de querer, la verdad. Eso fue muy difícil. Ahora, ustedes están aquí. Sí. Y ella dice, yo hice todo lo posible para, no había oído esa palabra, desenamorarme. Lo dejé de querer, todo eso, lo único que estábamos ahí juntos y todo esto. La gente estará preguntándose en sus casas, ¿cómo se resuelve un problema de esa dimensión como el que ustedes tienen? Yo quiero, yo voy a hacer una pausa para que ustedes nos cuenten qué pasó, cómo ustedes pudieron salir de esa situación para estar aquí hoy. Muy casados, muy juntos, muy enamorados y dando testimonio. Lo vamos a hacer después de la pausa. Con su permiso y ustedes, amigos, regresamos seguido. Yo estaba triste porque verdaderamente no era lo que yo quería. Yo fui mucho al Santísimo y le dije, Señor, por lo menos ayúdame a enamorarme de nuevo, ya que tú me pusiste en esto, porque esto es duro. Yo fui varias veces a decirlo. Dame la alegría y el amor que yo tenía antes.